Este saludo va para toda mi gente de San Miguel el Grande Guerrero Y con esto nos vamos saludando a toda mi gente de Coicoyán de las Flores Y el saludo es para mi gente de Santiago Tilapa Y para toda mi gente de Rancho Pastor Y para toda la gente de la Trinidad Coicoyán Y nos vamos para adelante mi compa Salo Y un saludo Para mi carnalito Taurino Enríquez De Coicoyán de las Flores Y para toda la familia Enríquez De Coicoyán de las Flores Oaxaca Y para toda la familia Enríquez